Bueno, este evento se viene realizando hace cuatro años en la institución educativa Julia Restrepo con la intención de traerle a los estudiantes, no solo de Julia, sino de todas las instituciones educativas de Tuluá, nuestros estudiantes de grado 11, las oportunidades académicas y económicas que tienen las universidades del suroccidente colombiano. En esta ocasión invitamos a 15 colegios de Tuluá, tanto oficiales como privados, para que nos trajeran sus estudiantes de grado 11. Y en cuanto a universidades, invitamos a 37 universidades y 14 instituciones técnicas y tecnológicas. Bueno, yo estoy muy contenta que me han venido porque ustedes tienen unos programas que no los está ofreciendo ninguna otra universidad en el suroccidente colombiano. Es el caso de nutrición, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con esas carreras en el área deportiva que no las están ofreciendo otras universidades. Entonces, fisioterapia también es de mucho interés para los estudiantes. ¿Por qué le recomendaría a usted a un futuro bachiller estudiar en la Escuela Nacional del Deporte? Por la calidad educativa, porque conozco profesionales, porque conozco personas que están estudiando y trabajando allí, docentes de la Escuela Nacional del Deporte y sé que es muy bueno lo que están haciendo. Gracias. 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 Gracias.